Música ¡Cinche! ¡Cinche! ¿Cinche? Buenas noches, mamá Buenas noches, mi amorcito ¡Pensé! ¡Cinche! ¡Gracias! ¡Cinche! ¡Eso es siempre lo mismo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cinche! ¡Cinche! ¡Muchas gracias! Y美味ís. Y sólo hay niña. Mantení como un pequeño niño. Sabe with me. Tu eres un niño niño. Un 15 años. No, tu momma. Pero solo, no, tu venga. No, tu te la. No, con la casa. En yo le pido al 4 años. Porque hay muchas muchas generaciones nuevas producciones. Teotras, gente, esteos en la gente de la la gente. Y estoy muy contento en tan agradablemente. ...y hacer las producciones de Número. El público también va a disfrutar. Es un muy bonito. Y no se espalda que todos los participan por 800 escolaros. Los escolaros tienen un educativo. Los estudiantes de FARC, los colombianos, los extremismos... ...y los estudiantes. Y luego, en enzo, 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 enzo. ¿Por qué no con los niños de Número de Número de Número? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. 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 y también fueron a Colombia. También he hecho mucho trabajo de investigación porque es una problemática que no conocemos aquí en Belga. Podemos hablar sobre el maldito, pero esas son problemáticas que no conoces. Y yo he probado a vivir por muchos materiales y materiales de investigación. El capitalista de la Gatorre. ¡Eeeeh! ¡Dit land wil nu als stortraten! ¡Dit land van boeren en rengen! ¡Dit land is door rol verlaten! ¡Dus we gaan boetes de weg! Je hebt een heel mooi doel, natuurlijk. De single gaat naar de kinderrollerskinderen. Wat maakt het bij je los als je het verhaal zo leest? En wat gaat er dan door je hoofd heen? y no se ha ni idea de qué es todo eso. Es muy divertido por este modo por haber un poco más sobre el veren y en de la vida. Es fantástico. Es súper bien. Sí, es muy bien. No podemos eso aquí no, pero creo que este proyecto es más cercano a nosotros. La historia de Colombia es por gol, y vamos a volver a la guerra. Vamos a la guerra, para la guerra, para la guerra, para la guerra, y por la guerra, y por la guerra, vamos a la revolución. Para que nos designazamos de la historia de Colombia. Es que no es un musical para que se brille. Pero no es nuestro objetivo. Queremos realmente mostrar cómo es esta. Y un poco de actualidad en jugar con la música. Es un maravilloso decor. Es muy simple, pero es bastante complejo. ¿Cuándo te hizo eso? Sí, fue genial. Me quedó siempre de decor. Es un saludo. Es un gran gran trabajo. pero así es también. Y eso es realmente. Para la revolución. ¿Cómo se a la revolución? Eindigen jullie eens een keer tot z'n recht in Holland. Want het moet gewoon een keer tijd. Het moet gewoon een keer. Klaar. Punt. Ja, ik kan daar nog niet zoveel over zeggen. Maar dat gaat vrij recent, of vrij binnenkort... ...gaat dat wel gebeuren. Mooi.